Hola Buen día, buen día ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, mi nariz Mi nariz se lastimó en el... En la playa Porque la tía, pues es muy blanca Y al ser muy blanca Pues se me está, como le dicen Descarapelando, descamando ¿Cómo están? Pues yo me levanté hace un rato Porque me desvelé muchísimo anoche Viendo series, comiendo pizza Iba a decir fumando marihuana Pero no está bien que diga eso Ante los niños, así que no lo pienso decir Comiendo pizza Y viendo Netflix ¿Qué onda? Bueno, me estoy tomando ahora mi Lipo Blue Que son las drogas de la tía Las drogas de la tía, mierda Eso me encanta Buenísimo Y estoy súper contenta Estoy haciendo un en vivo Porque Mike Uno de... Así, una persona Así como ustedes Que me sigue Lo probó Al Lipo Blue Le gustó Y obviamente Ahora se animó Y comenzó la distribución ¿Qué es esto de la distribución? Comenzó y me encargó Doce unidades Doce unidades La verdad que yo estaba Súper contenta Le voy a pasar toda la información Para que él pueda Pues... Para que él pueda comenzar Digamos Con su pequeña distribución Porque obviamente Yo a nivel nacional Hago envíos a nivel nacional Del Lipo Blue Pero aquellas personas Que quieran darse de alta Como distribuidores La compra mínima Es de doce Luego Cuando se animan Y compran veinticuatro Baja muchísimo más Y cuando compran cien Pues baja muchísimo más El precio Y las ganancias Para cada uno de ustedes Que aquellos que se quieren Hacer distribuidores Del Lipo Blue Pues realmente Es muy redituable Yo tal vez No vivo de esto Pero Me di cuenta Que se le pueden abrir Muchísimas puertas A muchas personas Si quisieran realmente Comenzar A distribuir Y ganar dinero Entonces Pues yo ahorita Ya me tomé Mi Lipo Blue Realmente quería Mandarle toda mi felicitación A Mike Ya va a pasar Toda la info Amigo No te preocupes Y vas a ver Que te va a ir De maravilla Yo estoy súper 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 feliz por ti Y bueno Ahora en un ratito más Pues ya me voy a ir Con Dani Dani Fernández Dani Tattoo DF Está así Arrogado su usuario Y pues nos vamos a tatuar Entonces por esto Estoy así Con mis Es como con un vestidito ¿No? Y me va a tatuar Me va a terminar De tatuar la espalda Y me va a hacer Pues mi manga completa Dice Lalito Ingrid Te amo Estás bellísima Lalito Muchísimas besos No estoy tan bella ahora Con mi nariz Así que se me está Miren Se me está ¿Cómo se dice? Dice M MG Tía Dame trabajo Ya me aburrí De mi vida De oficina Ay ya Ponte un café Como lo hice yo Ven como me hice No sé Qué me podría poner Para Para que ya no esté Así mi nariz Que me lastimé Muchísimo Bueno Realmente no me lastimé Muchísimo O sea Solamente fue el sol Obvio Descarapel Descarapelando Descarapelando Decimos en Argentina Acá como se dice Des Despelechando Creo Pero bueno Pues voy a desayunar Mientras tanto Miren Voy a desayunar Qué claras Ahí está Los que me quieren acompañar A desayunar Voy a desayunar claritas Pero bueno Fuera de eso Realmente Me gustaría ahora Las próximas personas Que estén Con el tema Del lipo blue Que no que quisieran Ser distribuidos Sino que lo quieren Probar Realmente Me pueden mandar Un inbox Y pues yo les paso Toda la información Lo que quiero hacer Es como una especie De dieta Pero escrita Para que cada vez Que me pidan un lipo blue Poder enviarles A todos su dieta Pero no sé Cómo sería Para que esté Lo más personalizado Posible En verdad Porque obviamente Según Si son mujeres U hombres Las dietas cambian Porque las cantidades Cambian Entonces Entonces pues Voy a ver Cómo Cómo le voy a hacer En eso Te picó un mosco Hay aquellos que Bueno no Me quemé En el sol El día que fui a playa Y me estoy Como Se me está saliendo La pielcita Pero bueno Chicos Realmente Estoy súper contenta Por Mike Que ya va a comenzar A ser distribuidor Del lipo blue advance Cualquier información Cualquier cosa Chicos Ustedes me pueden escribir Por vía inbox Aquí a mi usuario En instagram Y pueden saber Toda toda la información Acerca del lipo blue advance Tanto como para consumirla También como para Para que ustedes puedan saber Cómo ser distribuidores Les mando Muchísimos Muchísimos besitos Los quiero mucho Y estamos en contacto Gracias